En 2019 teníamos una vida normal, tradicional, trabajábamos en una oficina y un día dijimos ¿por qué no renunciamos a nuestros trabajos para cumplir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo? ¿Me estás hablando en serio? Mirá que es algo que yo de verdad que quiero hacer. Yo también, así que al otro día empezamos a planificar esta loca idea y dijimos queremos darle la vuelta al mundo pero hay que arrancar por una parte en particular así que dijimos primero vamos por América y unamos Ushuaia con Alaska. Hace ya tres años que vivimos viajando, recorrimos siete países, dos meses que estamos recorriendo Perú pero es momento junto con nuestra casita, la jacuneta, de ir hacia un nuevo país. Miren dónde estamos, ya fue enterar Perú y Ecuador así que acompáñanos que vamos a ingresar a nuestro octavo país. Si recién te estás sumando a este canal te contamos que somos Succaro y Santi, es el bono de chata por el mundo. A los dos nos encanta manejar, nos gusta manejar la misma cantidad de kilómetros así que nos vas a ver a los dos. Llevamos una estricta contabilización. ¿Contabilización? ¿Qué es eso? Contabilidad. Llevamos una estricta cuenta y manejamos exactamente la misma cantidad de kilómetros cada uno. La verdad que nuestro paso por Perú fue muy bueno pero fue más rápido de lo que teníamos idealmente pensado. Y no fue como lo imaginábamos, teníamos ganas de quedarnos más tiempo acá y conocer algunos lugares más. Pero bueno, como pudieron ver a lo largo de todos los videos hubo una cuestión social, azotó a todo el país. Han habido un montón de muertes ahora en estos momentos y toda la zona de Lima y el sur de Perú ha estado muy complicado. Sin embargo, nosotros estuvimos los últimos 20 días aproximadamente en el norte de Perú. Estaba bien tranquilo pero ya es hora de seguir viaje y cruzar a otro país. Sin embargo, disfrutamos de Perú. Espectacular. Podíamos ir a Machu Picchu, recorrimos parte del Valle Sagrado, fuimos a Lima, fuimos al Parque Nacional Huascarán, las playas. Tremendo, la verdad que el Perú es un país increíble. El Parque Nacional Huascarán nos encantó. Está en la lista de nuestros lugares favoritos y los aterriceros que vimos en el Pacífico. Y además, las aguas calentitas de acá en el norte de Perú. Muy bueno. Y por supuesto, no queríamos dejar de destacar que nuestra experiencia con la gente de Perú ha sido muy buena. Como mostramos en los videos con los conflictos, pese a eso, pese a que estaban cortando y demás, siempre nos trataron súper amables y demás. Así que nos llevamos un muy lindo recuerdo de este país. Y la verdad que si no hemos tenido ningún inconveniente, ni con la policía, ni con la frontera, ni con nada. ¿Cómo, Ecuador? Nos vamos a Ecuador. ¡Bienvenidos a la República del Ecuador! No, pero ahora se conozco, ¿no? Vamos a perder. Acabamos de poner el cuenta kilómetro en cero. En Perú hemos hecho 4.037 kilómetros. Creo que es de todos los países. Me parece que es el tercero que más hemos hecho. Argentina, sin dudas. Brasil, en segundo puesto. Y no sé cuánto hicimos en Chile. No me acuerdo. Lo que pasa es que Perú es grande. Me parece que en Chile hicimos como unos 3.000 kilómetros, más o menos. En Bolivia hicimos unos 1.000. 1.800, casi. Y en Uruguay no contamos. No. Pero bueno, es el más chico, es el país de todos los países, es el país más chico. Y no sé cuánto ahora, qué superficie tiene Ecuador con Uruguay. Ya se va a venir el momento de allí. Ya estamos en tierra ecuatoriana, pero no hemos hecho nada todavía porque aparentemente están unificadas las aduanas. Así que espero, porque si no vamos a tener que volver, porque ya estamos pronto. Debe ser lo mismo. Y allá estamos viendo la primer bandera de Ecuador flamear. No, vamos a arrancar Ecuador cayendo en una fosa, ¿no? Ay, bien. ¿Vida de Perú? De personas allá y vehículo acá. Bien, podemos estacionar ahí. ¿Me ayudes por favor desinfectando los espatos? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, muchas gracias. Bueno, arrancó rarísima la visita a Ecuador. Nos hicieron bajar y pisaron la alfombrita para desinfectarnos los pies. Y ahora nos vamos a estacionar, a dejar la camioneta y hacer caminando... Quería ir un cachito para atrás y lo metemos ahí. ¿NC? Sí. Debe ser acá en Prende, vamos. Allá, a ver, migraciones. Bueno, cuando llegamos justo estaban sin sistema, así que aprovechamos a almorzar en la japoneta. Y recién fuimos, hicimos la salida de Perú, entrada a Ecuador. Para argentinos pueden seguir ingresando acá con DNI y si no, bueno, para el resto, pasaporte. Y nos preguntaron cuánto tiempo nos queríamos quedar acá. No sé, el máximo que se pueda. En verdad no sabemos cuánto nos vamos a quedar, pero por las dudas, dame el máximo que se pueda. Así que nos dio 90 días con una prórroga automática de 90 días más. Así que tenemos 180 días para estar en Ecuador. Lo que sí, no está escrito en ningún lado. Yo por las dudas no sé si a los 90 días preguntar o no, pero bueno. Ahora seguimos con el siguiente paso que es... Todo listo, ya estamos en Ecuador. Toda documentación legal, particularidad. Lo que sí, dos cosas. Una, con la camioneta nos dio solamente 90 días. Dijo que sí podemos renovar, pero que llegados esos 90 días vamos a tener que ir a algún puesto de aduana para solicitar la prórroga. Así que no tiene mucho sentido la prórroga que nos dieron a nosotros porque sí o sí hay que acercarse a una aduana, pero bueno. Igualmente, yo no creo que nos quedemos 180 días tranquilos, tan coneros, no es que vamos a seguir viajando, no nos vamos a quedar a vivir en Ecuador. Pero bueno, uno nunca sabe. Pero lo más loco que nos pasó... Fue la aduana más fácil de todas. Ni siquiera salieron a ver el vehículo. Nos dijo, andá y sacaron una foto. Así que le sacaron una foto a la camioneta que sabía la patente. Y con eso hicieron el ingreso. Pero súper amables y vamos a aprovechar. Hay un vidrio con espicas y le vamos a dejar nuestra calco acá. Siempre cuando encontramos lugares así, jugamos a ver si encontramos a gente que conocemos o que seguimos. Así que si vienen por este cruce, busquen nuestra calco. Vamos a desinfectar la jacuneta. ¿Más que desinfectarla? Sí, la tendríamos que dejar acá unos 10, 12 días que se lava, eh. Y ya estamos en rutas ecuatorianas. Bueno, y acá nos encontramos con un control de aduana. Ahí está, por favor, para revisar el documento. Ok. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayúdenme con su coherencia de circulación. ¿Su identificación? No. Bueno, gracias. Ni bien entramos a Ecuador, vamos a llenar el tanque de combustible. Algo que veníamos buscando muchísima información en los últimos kilómetros de Perú. Porque decían que acá era más barato. Así que estuvimos buscando dos cosas. Una, el precio para llegar con el combustible justo de Perú hacia Ecuador. Y por otro lado, la calidad del combustible. Y la calidad es buena, igual que en Perú. Algunos dicen que no es tan bueno como el de Perú, pero es un diesel bueno que podemos usar. Así que, y lo mejor, el precio. Vale un dólar con 75 el galón, que serían 46 centavos de dólar el litro. Pero, para los argentinos, 160 pesos el litro de diesel premium. En Perú, el galón, que acá vale 1.75, valía 5.20. Así que, y con lo chiquito que es Ecuador de distancia al lado de Perú, creo que el gasto de combustible de un país a otro se va a sentir un montón. Lo bueno que vamos a tener en este país es que nos vamos a ahorrar una conversión. Porque este país está dolarizado. Ya les vamos a ir contando y les vamos a ir mostrando. Así que, todos los precios que vean y que les mostremos son en dólares. Muy bien del precio del combustible, pero solo efectivo. No aceptan tarjeta, así que nos digo que más adelante había seguramente otras que acepten. Así que, y teníamos unos soles peruanos que nos habían sobrado y tampoco lo aceptaban. Que por ahí es normal en los lugares fronterizos que te acepten las dos monedas. Y nuestra primer parada en Ecuador va a ser la Reserva Ecológica Arenillas. Está acá, muy cerquita. Claro, seguro que estuve buscando, pero yo no tengo ni idea con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, ya son las 5 de la tarde acá. Pero anochece bastante rápido, así que vamos a buscar un lugarcito para parar. Y pasar nuestra primera noche en Ecuador. Porque siempre la primera noche es... Estás ahí tranquilo, que todavía no conocés. Entonces, mejor ir a lo seguro. Así que vamos a pasar la primera noche. Y también para festejar nuestro octavo país. Y armar nuestra ruta. Una idea de ruta, vamos. Para tener un... Para dónde arrancamos. Ya estamos dentro de la Reserva. Este lugar lo vimos en Iowa Verlander. Y además, también lo habíamos visto por los chicos de Avi por América. Que habían pasado por acá. Creo que los chicos de Viajando para Vivir. De Megancete también. Y nuestros amigos Fly Willy. De darle la vuelta. Es gratis. Se puede parar. Pasar la noche acá. Hay agua. Hay wifi. San dice que fue a ver los baños y que estaban espectaculares. Nuevito, recién hecho. Espectacular. Hay un asadorcito para prender fuego. Debe decir que había muchos vestigios de que había habido fuego. Pero tenemos un problema. No tenemos nada. Nada. Porque como acabamos de cruzar la frontera, no fue mal súper. Así que bueno. Vamos a ver cómo nos arreglamos con la comida los próximos días. Pero se siente una paz en este lugar. Los pajaritos, cantar. Así que la verdad arranca muy bien. Vamos a seguir mostrándoles cómo son nuestras primeras 24 horas en un nuevo país. Bueno, nos hemos escapado del motorjón porque el calor que hace. Acá afuera está re lindo igual. Está agradable, ¿no? O sea, estamos en verano. Pero no hace un calor insoportable. Hay mosquitos, así que nos pusimos off. Y nos pusimos el espiral. Estamos tomando una última cervecita cusqueña peruana. Un brindis, un brindis. Por un nuevo país. Contate los requisitos del nuevo país. Para... Nada, ¿no? Nada especial, digamos. Los documentos, DNI o pasaporte, dependiendo de la nacionalidad. Con respecto al vehículo, tener la cédula del vehículo, la licencia de conducir. También se debe presentar la tarjeta de migraciones. Con respecto a salud, no están pidiendo nada. Ni vacunas, ni seguro, nada. Sin embargo, nosotros siempre viajamos con seguro. Usamos ASIS 365. Así que recuerden que si usan el código HACUNA365, tienen un 5% de descuento contratando cualquier asistencia. Cualquier póliza, digamos, de las que ofrece ASIS 365. Y siempre está bueno viajar con seguro por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Toquemos madera igualmente, que no pase nada. Y por lo que vimos, no piden SOA, no indicaban nada. Pero bueno, ya vamos a estar igualmente. Voy a buscar un poquito más de información para ver si hay algo para contarles al respecto. Así que bueno, vamos a hacer una comidita fría con unos restos de escotos que vienen a la adera. Y un latatum. Y estamos mirando una serie para que se pase un poco el calor antes de ir a dormir. Hace calor en Ecuador, mi amor. Hace calor. La música suena bastante bien. No hay música acá igual todavía. No. Pero arrancó nuestra planificación y estamos viendo cuál va a ser nuestra ruta para Ecuador. Para todos los que nos preguntan cómo armamos nuestras rutas, qué lugares, cómo elegimos qué lugares vamos a visitar. Normalmente lo que hacemos es poner en Google qué hacer en Ecuador o qué hacer en tal lugar. Leemos muchos blogs y después también retroalimentamos nuestro blog. Que los invitamos a que lo lean. Está el link en la descripción. Y si no, es www.hacunabatataporelmundo.com.ar Barra, blog, si quieren leer solamente eso. Donde nosotros vamos compartiendo información y diciendo si vas a tal lugar, recorre esto, esto, esto y esto. Bueno, eso mismo es lo que nosotros leemos para poder armar nuestra ruta. También vamos preguntando a la gente local. Muchas veces en el camino la misma gente es la que te va recomendando lugares que por ahí no están en internet y que uno no los conoce. Y por ahí terminan siendo los lugares más increíbles que solamente los conocen los locales. Y después, bueno, siempre llega algún mensajito por las redes, por Instagram, por YouTube, por todo, en todas las redes sociales en las que estamos. Con alguna que otra recomendación. Después también seguimos a viajeros en las redes sociales. Entonces siempre uno va viendo algo que visitó otro y decís, ah, che, mira qué bueno que está ese lugar, quiero ir a conocerlo. Así que es un mix de todo un poco. Así que con todo ese mix lo que hacemos es tiramos todos los puntos en Google Maps. Y armamos la mejor ruta que cruce por todos esos puntos o por la mayoría de todos esos puntos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y una vez que tenemos los puntos que vamos a recorrer, abrimos Google Maps y haces clic acá en menú. Te vas a tus lugares, mapas, abrir My Maps. Esto solo se puede hacer desde la computadora. Crear un mapa nuevo. Y luego nos abre una página como esta, donde acá podemos cambiar el nombre, proyecto Ecuador. Y uno acá puede añadir distintas capas con lugares marcados o rutas que quiera hacer y demás. Vamos a poner, por ejemplo, un lugar que vamos a ir sin dudas. Que es Quito, marcamos, agregar al mapa. Podés cambiar el color o elegir cambiar el nombre. Y así empezamos a marcar los diferentes puntos a conocer y después armamos una ruta. Y miren cómo está esa belleza. Aprovechamos a lavar la jacuneta. Acá en la reserva está muy buena. Hay agua, hay duchas, hay también wifi. Y ahora vamos a aprovechar a hacer un poco de actividad física. Hace mucho calor, gente. Pero miren qué bueno que está este lugar. Tenemos básicamente la reserva para nosotros solos. Y más que es lunes hoy. Parece que hay aire acondicionado. Está pero espectacular. Así que vamos a aprovechar a hacer un poco de yoga. Y después veremos cómo sigue nuestro día. Vamos a ver algo fresquito. No hay ensalada porque... Ah, es que compramos tan pocas cosas. Porque, bueno, siempre en las fronteras, viste, que uno nunca sabe que para ahí te pueden llegar a sacar y demás. Sobre todo frutas y verduras. Entonces no queríamos comprar nada. Y bueno, ya les contamos cómo nos fue ayer en la frontera. Así que nos vamos a hacer un poco de yoga. Y después de estar un día y medio en la reserva vamos a salir a hacer la caminata. Hay dos caminatas. Pero antes. Mucho referente porque si no... Bueno, yo desde que llegué a la reserva... Yo con todo en varios videos sufro... O sea, soy el blanco principal de los mosquitos cuando llegamos a algún lugar. Porque a mi novio no le... Porque sos muy dulce, mi amor. Bueno, así que no puedo estar sin repelente cuando llegamos a lugares así. Y hay dos caminatas para hacer. Que se ve básicamente lo mismo. Una dura media hora y la otra dura una hora. Una un poco más larga. Vamos a hacerla más larga. Si aprovechamos, va a hacer un poco de deporte. ¿Ya hicimos yoga o igual? Hicimos yoga. Así que bueno, segunda actividad del día. Súper tranquilo. La pasca de acá, los pajaritos. Y ahí para hacer avistaje de pájaros. Y si tenés suerte podés llegar a ver algún otro animal. Esta mañana que vimos era como una ardillita. Hay unas imágenes ahí. No sé si van a alcanzar a apreciar en el árbol. Pero era como una ardilla. Y después vimos unos pajaritos. Y dicen que se pueden llegar a ver algunos ciervos. Vamos a verlos. Veremos qué parte tenemos. Son unos 3 kilómetros de caminata. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara. Está todo bastante seco. Hoy justo a la mañana nos encontramos ahí con un agente local. Que había venido a ver el parque. Y nos decía que no han habido lluvias todavía. Entonces es que normalmente para esta época ya tiene que estar todo más verde. Solo hay unos árboles con una florcita amarilla que está buena. Esas florcitas. A ver si lo puedo dar zoom. Esas. Para mí es el palo borracho. No, es que no tiene espinas. El palo borracho tiene espinas en el tronco. Pero yo también no le voy a describir un palo borracho. El nombre científico es Ceiba Trichistranda. Ajá. Venimos con poca suerte de ver animales, la verdad. Nos hemos cruzado. Me parece que dos ardillas pasaron súper rápido. Y algunos pajaritos que cuando quiero sacar una foto, volaron. Está muy bien la caminata para hacer actividades. Hemos llegado a 45 minutos de caminata. Y miren con lo que nos encontramos acá, que no lo habíamos visto. Tenemos, estamos estacionados a otro lado. Un palo santo. Que yo lo único que conocía del palo santo era que se prendía fuego. Y tiene posta que re lorcito. Estás mirando mucho, tenés ganas de ver un ciervo. Y es que escuchamos ruido y creo que cuando nos frenamos y hacemos así, para ver si vemos algún animalito, no hemos tenido suerte. Bueno, nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Porque la caída hemos transpirado con esta humedad. Y volvemos a las rutas. Después de dos noches muy tranquilas en la Reserva Arenillas, hemos retomado ruta nuevamente para ir hacia nuestra siguiente parada. Que ya sabemos cuál es. Cuenta. Pero vamos a hacer una parada intermedia, pero el destino final es cuenta. Hacia allá vamos. Y vinimos a Arenillas, la ciudad más cercana, para cargar combustible con la expectativa de que acepten la tarjeta y no. Así que cuenten con efectivo. En dólares. Pero además con cambio, porque ya vimos en las dos estaciones de servicios que hay carteles que dicen que no se aceptan billetes ni de 50 dólares ni de 100 dólares. Todavía no sabemos cuáles son las gasolineras más recomendables para cargar. Acá encontramos solamente una que se llama Petroecuador. Cargamos lo justo y necesario y después esperemos cuando tengamos un poco más de data. La próxima ciudad. Miren lo verde que está todo. Me estaba morando con un flywheel y el otro día me decía, hace un calor acá en Ecuador, yo digo cuánto puede cambiar en 20 kilómetros de un país al otro. Pero, impresionante cómo cambió la vegetación, lo árido que es la parte norte de Perú y acá. Mirá lo que son eso. Estas plantaciones, si alguien sabe de qué son, cuéntenos. O sea, yo diría, me arriesgaría a decir bananas. Sí, mirá, aquí hay unas bolsas. Pienso en las bananas de Ecuador, pero... Sí, son bananas, son bananas. Ahí las me dicen. Pero están así en racimo, ¿se dice? De banana. El racimo es de uvas. Bueno, un manojo de bananas. Y le pongo una bolsa. Así que ya emprendemos ruta rumbo a Cuenca, que va a ser nuestro próximo destino. Nos esperan unos 190 kilómetros. Y las rutas, lo poquito que hemos hecho, se ven espectaculares. Así que quédense para seguir acompañándonos en nuestras primeras horas en Ecuador, recorriendo nuestro octavo país. Primer peaje en Ecuador, un dólar. Sí o sí, gente, traigan un cambio. Vamos a ver si igual... Sí, igual un dólar re barato el peaje. O sea, son cuatro soles. Hemos pagado siete y pico en Perú. Vamos a ver si puede igual pagar con tarjeta. Que en varios lugares, en varios países hemos podido pagar con tarjeta. Hola. ¿Entonces se puede pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? No. ¿No? ¿Es de uno? Sí, uno solo. Gracias. Gracias. Ahí también estaba el cartel de cambio, que no se puede pagar con 50 y con... No se puede pagar con tarjeta. Y siempre miran a ver cuántos ejes tiene el motorhome. Arrancaron muy, pero muy bien las rutas en Ecuador. Nos sorprendimos con que arrancamos con la autopista y encima acá, tres carriles. Hacemos una parada en la ruta para poder mostrarles las bananas de más de cerca, miren. Impresionante el tamaño de las plantas. Y están todas así, en una bolsa. A ver. Se alcanza a ver. No sabemos por qué, pero fíjense ahí, ahí atrás, todas tienen una planta. Una bolsa, digo. Y después de mucho tiempo acabamos de ver una Shell. Lo que sí hemos visto es que en todas las estaciones que hemos pasado, de la marca que sea, tienen el mismo precio. Tremenda la cantidad de bananero sería, ese es el nombre, creo, ¿no? No sé, planta de bananero diría, ¿no? Yo creo que la palabra, creo que es bananero, no sé. Vamos a buscar y contamos. Veníamos en la ruta y paramos porque vimos estas empanadas gigantes y les voy a preguntar de qué son. Empanadas de bolsa. Hola, ¿de qué son las empanadas? De queso. ¿De queso? Sí. ¿Cuánto cuestan? 75 centavos. ¿De comida? Pero yo creo que son para comerlas ahora. Sí, obvio, yo tengo un hambre. ¿Cuánto valían? 75 centavos. Es una torta frita gigante. Dejó que tenía queso, pero te voy a mostrar. Eso que se ve ahí es el queso y el otro está vacío. Pero la verdad es que está muy rica. La cantidad de bananas que hemos cruzado en la ruta acá vendiendo. Impresionante. ¿Qué te pareció la empanada? O sea, cuando vos dijiste son de queso, pensé que iba a venir un algo chorreando de muzarella, sí, que no era. Pero estaba muy rica. Era como un pastelito, una masa de pastelito así, porque mirá, le puse a subir. ¿Cómo cambió el paisaje? Nos metimos ya en el reservo. Mirá lo que es. Corriendo padre. Hemos hecho cambios de piloto a mitad del recorrido. Y miren el paisaje copado. Lo rápido que nos metimos en la montaña. Espectacular. Y hay muchas montañas copadas en Ecuador, muchos volcanes. Así que estamos muy ansiosos por este recorrido, por esta parte de la cordillera de los Andes. Hay como por lo menos tres o cuatro que tenemos en vista ahí para ir a visitar. Así que tienen videos muy épicos, interesantes y todo así. La ruta, el paisaje, me voy a corregir, está increíble la montaña. Pero la ruta se puso, está detonada. Así que venimos con un ojo mirando y disfrutando el paisaje. Y con otro cuidando la jacuneta de los pozos. La ventaja de ir como copiloto es que puedo tener más visión de los paisajes. La verdad que sí. Y hemos llegado a Cuenca, después de unas cuatro horas de viaje más o menos. buscamos en Iowa Verlander algún lugar para parar. Y elegimos un punto en un lugar que se llama Parque El Paraíso. Así que hacia allá vamos. Miren qué linda que se ve la vista a la ciudad. De pronto la vamos a estar recorriendo. ¿Cómo ha llegado, gente? Ay, qué lindo que sentir frío, por favor. Está hermosa la temperatura. ¿Pueden seguirme la...? 17. 17 grados. Y para esta noche, 11 y 9 grados de mínimo en los próximos días. Así que vamos a dormir tapaditos. Qué linda, ¿verdad? Fresquito. Está muy lindo el lugar. Estamos en el medio de los 60, así que me voy a corregir por las dudas. Enfrente de la facultad, leí y estamos ahí cerca de un parque. Se ve muy lindo. Qué sufrimiento el vivo que acabamos de hacer. Llegamos a Cuenca bastante rápido porque hoy hicimos un vivo. Si no lo vieron, les vamos a dejar el link ahí. Y estábamos en la búsqueda de internet y estábamos muy complicados. Y entre eso, que no conseguíamos, porque encima no teníamos buena señal, vivimos con la gente de El Garage. Johan, Keila, Miranda y Miguel. Una familia venezolana que tiene un... Un local de comida rápida. Nos recibieron de la mejor manera. Cuando llegamos acá, encima eran seguidores. Y son unos genios súper agradecidos porque gracias a ellos conseguimos wifi, conseguimos cómo hacer el vivo. Nos dieron un apoyo tremendo. Y ahora vamos a comer. Yo tenía muchas ganas de... Ya sé, estamos en Ecuador, pero como ellos son venezolanos y tienen arepas, me voy a comer una rica arepa venezolana. Y Santi va a probar algo típico de Ecuador. No se me enojen los colombianos. Yo sé que hay una disputa entre que si la arepa es colombiana o venezolana. Pero bueno. Vamos a guardar esa disputa para próximos países. Llegamos para allá. Yo tenía muchas ganas de comer una arepa. Miren la pinta que tiene. Y Santi se pidió una hamburguesa. Miren el detalle de la hamburguesa con el logo del garage en el pan. Y el típico plato... Ecuatoriano. Ecuatoriano. Salchipapa. Miren la pinta que tiene. Papas fritas con salchicha. Yo voy a comer porque tengo un hambre. Vos si querés seguir filmando. Yo también. Pero iba a mostrar el tamaño de la gaseosa. De 355. En Argentina no es común ver las usas de este tamaño. Cuéntenos en los comentarios si en sus países hay gaseosas así pequeñitas. No, no, no. Los chicos que habían guardado la frazada... Sacamos todo. Frazada, colchado. Creo la temperatura. ¿Vos la viste o no? 11 grados. Y ya me alargo medio. Porque no sabes lo fresco que está. Pero estamos felices de la vida. Sin duda, si me preguntan cuál es el peor clima para vivir en Motorhome... Es el calor. Así que este video llega a su fin. Así hemos vivido nuestras primeras horas en Ecuador. La verdad que nos ha recibido... Los kilómetros, la verdad. Felices. Impecable. Muy contentos de ver un nuevo país. Acompáñanos en esta aventura. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal. Activá la campanita si no te perdés de ningún video. Deja que una ventana por el mundo. Dejanos un like. Comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Recordá, todos los jueves y domingos, 20 horas. De Argentina, un nuevo episodio. Hasta luego. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi. Actores de un cuento, tras un mante persiguen su instinto. Más profundo, Hakuna Matata, por el mundo.